52 películas, un globo de oro, una estrella en el paseo de Hollywood y la incursión del verbo cantinflear en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Son solo algunas de las hazañas que hicieron del actor mexicano Mario Moreno Reyes, la más grande leyenda artística comparable a Charles Chaplin, digno de admiración y respeto de mandatarios y la realeza europea. Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, nació en Santa María la Redonda, México, Distrito Federal. El 12 de agosto de 1911, hijo de Pedro Moreno Esquivel, cartero y Soledad Guizar Reyes. De origen humilde, tuvo que sufrir la pobreza durante su infancia. Mario Moreno y Cantinflas nacieron al mismo día, a la misma hora. Después, con el tiempo y con los años, Mario Moreno le dio vida a Cantinflas y ya lo traía adentro. Creció en el barrio de Tepito. Para salir adelante tuvo que utilizar su audacia y los trucos callejeros que sabían. Ustedes eran mucho de familia, ¿no? Sí, sí. Hay una versión que dice que eran 12, otra que eran 9, otra que eran 8. ¿Cuál es la correcta? Fuimos 14. Pero no faltaba nunca nada. No, faltar no. Sobrar tampoco. Cuando yo me decidí y ya vestía mi personaje, yo me puse el nombre. Y me lo puse para que no pusieran mi nombre. Para que no se enterara su papá. Para que no se enterara mi familia que yo andaba... De ninguna manera. No, hombre, me extraña. Pero a mí también. Tenga la buena. Muchas gracias. Tienes muchas gracias. Cantinflas es un personaje que protesta contra la injusticia, que no puede ver la injusticia. Se dedicó por un espacio de tiempo al boxeo profesional antes de incursionar en el medio del espectáculo. Y después llegué a... llegué a pelear profesionalmente, ya pagándome. Era bueno Mario Moreno peleando. ¿Qué quiere usted que le diga yo a mí? Yo no fui muy popular porque la gente no me conoció de pie, siempre acostado. A mí... A mí... Entra. ¡Eh, un momento! ¡No! ¡Eh! ¡Proteste, señor! ¿Por qué protesta usted? Porque se cae al suelo. ¿Eh? ¿Por qué se cae usted, señor? Yo me caigo por el golpe. Y yo me caigo porque no soy tonto. El director de escena de ese... de esa compañía, habiéndose enfermado el que anunciaba la función del otro día, me dijo, Mario, salga usted. Y anuncie que son las últimas funciones, para mañana vamos a tener esto, para pasado mañana esto, otro... Entonces... Sin anotar nada. Para mí era la primera vez que salía solo al escenario, con una cortina atrás, y lleno el teatro. Nada más para anunciar. Nada más para anunciar. Y comencé a hablar... se me olvidó todo. Entonces, para no decirle al público, perdón, se me olvidó, ¿no? Seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, la gente no... no agarraba bien lo que yo decía. Yo veía a la gente, medio se... se reía como que decía, ¿qué, qué? ¿Va a haber qué o qué? Así acabé diciendo, y para mañana pues ya saben ustedes lo que... lo que... lo que va a haber. Y ya le dije, hasta luego, buenas noches, buenas noches. ¿Y el director del teatro? Oiga usted, me metí, y yo di un aplauso. Pero no fue eso. Al día siguiente, el que anunciaba las funciones, salió. Dijeron, no, ese no. El de ayer. El 27 de octubre de 1936, se casó con Valentina Ivanova. El matrimonio duró hasta que ella falleció en el año de 1966. No tuvieron hijos, pero ella adoptó un hijo que había tenido Mario Moreno hace algunos años. Su filmografía es amplia, su primera participación en una película como tal se hizo en 1936 con la película No te engañes corazón, y la última en 1981 con El Barrendero. Después de retirarse del mundo artístico, se dedicó a contribuir en organizaciones de caridad, especialmente a las que se dedicaban a ayudar a los niños. El sentimiento de tristeza que embarga a los mexicanos por la pérdida de un verdadero hijo del pueblo, como lo fue Cantinflas. Yo quería mucho a Mario y me apena mucho esto. Luego de padecer cáncer de pulmón, falleció el 20 de abril de 1993. A su funeral asistieron miles de personas, convirtiéndose en un evento nacional durante tres días. Mario Moreno Cantinflas, velado en el Palacio de Bellas Artes, por órdenes del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, sus cenizas yacen en el Panteón Español de la Ciudad de México, en la cripta de la familia Moreno Reyes. Mario Moreno Cantinflas es un ejemplo vivo de lo que es la filantropía hecha persona, uno de los más grandes filántropos que han existido sobre la historia del hombre. Yo no por tantos problemas y tanta injusticia que hay en el mundo. Usted ya en ese aspecto trata usted de ver no lo que le rodea, sino en el mundo que usted vive, que hay. ¿Cómo puede usted ser feliz viendo a los niños que se mueren de hambre? ¿Cómo puede ser feliz viendo una guerra donde se murieron tanta gente? ¿Cómo puede usted ser feliz con tanta cosa injusta en este mundo?